El famoso puente de Brooklyn cumple 40 años. No solo se trata de un lugar de foto obligada para cualquiera que visite Nueva York, sino que también de un referente de la ingeniería mundial sobre el que muchos en principio eran escépticos. Pensaban que al tratarse de un puente tan largo no iba a ser muy resistente, así que para convencer a los neoyorquinos, 21 elefantes de 4 toneladas cada uno, pertenecientes a un circo, le pasaron por encima. Hoy día transitan por allí 116.000 automóviles diarios, 3.000 ciclistas y 30.000 peatones. Por esto, durante los últimos 20 años se han invertido más de 1.000 millones de dólares en su mantenimiento, como lo explica Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York. De la misma forma que este puente es algo icónico, también requiere nosotros seguir teniendo la inversión necesaria para la reconstrucción, para pintarlo, para cambiar los cables, para traer más aspectos de seguridad, para que el peatón, el visitante camina por aquí, también sepa que está seguro en esta ciudad de Nueva York. El puente tiene actualmente su primera limpieza profunda de sus piedras de granito desde su construcción, lo que le ha regresado su color gris original del siglo XIX.